Me mandaron por Twitter una noticia también de gente flipada. Gente que se flipa. Dice, un padre va a buscar a... Esto pasa en Gerona. Eso es buenísimo. Un padre va a buscar a su hija a un control de alcodemia y da más tasa que ella. Maravilloso. ¡Que me devuelvan a mi hija! ¡Vamos, cariño, vente conmigo! Gente que se flipa totalmente. Ya voy a buscarte, ya voy, no te preocupes. Muy bien. ¡Está tranquilo, ya voy para allá!